Y mire, nuestro compañero, Luisín Mejía y Oviedo, que es un hombre que tiene el don de la ubicuidad. Ah, sí. El hombre está en todas partes. Ayer nos representó también en una actividad importantísima que hubo en la sede del Palacio de la Policía, encabezada por el Presidente de la República. Es una convocatoria del Consejo Superior Policial que le encabezó en esta oportunidad el Presidente de la República, Luis Rodolfo Binader Corona. El Presidente del Consejo Superior Policial es el Ministro de Interior, en este caso el señor Chubásquez. Y la idea era compartir con los medios de comunicación algunas informaciones. Hay algunas conocidas o que quizás no sean de tanta utilidad para el gran público. Por ejemplo, esta que da el Presidente de que el 85% de los apresados en realidad son reincidentes, son delincuentes reincidentes. La información que destaca la presa y que a mí me luce más importante, la ofrezco para que Luisín nos hable un poco sobre el encuentro de ayer, fue un almuerzo. Es la que da cuenta de que a partir del lunes la policía va a volver al patrullaje por cuadrantes. Y para eso no hay que traer a Pepe Vila, para eso no hay que pagar un centavo a ningún asesor extranjero. No es necesario. Es un método tradicional de vigilancia. Es un método viejo que es el más efectivo hasta el momento. ¿En qué consiste el método de patrullaje por cuadrantes? En los tiempos en que más hablamos de ese método fue en los tiempos de Castro Castillo, lo recuerdo yo, en el que más se promovió siendo Castro Castillo jefe de la policía. Pero es viejísimo. De la era de Trujillo. Es donde más se promovió, incluso se volvió, o sea, se anunció, vamos a aparecer el patrullaje por cuadrantes. Y eso tiene la rigurosidad, Dani, de que se hace en tres turnos de ocho euros para que cubra el mismo personal con su mismo vehículo. O sea, que no tienen que estar cambiando de vehículo, no, 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 tres turnos de ocho horas cada uno. La logística es mucho más práctica, es mucho más conveniente, hay menos falencias en el esquema de coordinación porque, como dice Freddy, son tres turnos de ocho horas, equipos que se rotan, incluso con los mismos vehículos. ¿Y qué tiene de bueno? Que es una de las cuestiones que hemos criticado aquí tradicionalmente, digo, para eso no hay que reformar la policía, ni hay que gastar el dinero que estamos gastando en asesoría. Eso tiene de bueno que se desarrolle una relación, un vínculo primario entre el policía y la comunidad. Que eso siempre se ha establecido como un elemento clave para combatir la delincuencia. Cuando el policía conoce a los ciudadanos de su cuadrante, cuando los ciudadanos conocen a los policías de su cuadrante, entonces es fácil que el ciudadano le diga al policía, mire, aquí andan unos tipos raros, y el policía entonces se pone a ver sobre los tipos raros. Estos muchachos que andan por aquí, en dos motocicletas, uno que pasa pie, y no son de por aquí. ¿Cuál es el problema? Es lograr lo que siempre se ha planteado como una cuestión básica en la tarea de vigilancia, de preservación de propiedad, de preservación de la vida, la parte que le corresponde al policía, al auxiliar de la justicia, porque está para eso. La justicia lo está buscando. El policía sabe, lo ubica, lo identifica, porque ya conoce a los ciudadanos del cuadrante, sabe a qué hora llega, a qué hora sale, incluso sin hacerse eso sabe cuánta gente vive en la casa, en aquella casa, por la que él tiene que pasar o por donde permanece durante ocho horas en ese cuadrante, ya sabe quiénes son los que viven ahí, ya conoce los carros, conoce las motocicletas, los medios de transporte de esa casa, entonces creo que esa sí es una buena noticia, y que de alguna manera va a ayudar a bajar los niveles de delincuencia. Si eso se ejecuta y no se descontinúa pasado mañana, si eso se mantiene, creo que le estamos dando una respuesta adecuada a lo que está ocurriendo. Yo he dicho, bueno lo decía ayer, lo de la delincuencia no es un tema de la policía, la policía puede ser un elemento, lo de la delincuencia es un asunto que tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la necesidad de la gente, tiene que ver con el no dar respuesta, una serie de problemas acumulados que no son del gobierno de Luis Abinader, que no son de esta policía, entonces la policía es la última parte, la última etapa, el último escalón es donde eso explota, y entonces la policía tiene que salir a reprimir o tiene que salir a poner orden, pero la policía es una parte mínima, no es la parte mínima, pero es la última parte del problema porque tiene que ver con la formulación de política que garantice, repito, un estado de bienestar para que la gente tenga oportunidades en la sociedad y sepa dónde va a producir o cómo producir, tiene niveles de preparación de educación para conseguir un buen empleo, y si tiene un buen empleo no va a ir a sacarle la cartera a la señora, a robarle el celular al otro, entonces ese es el problema, pero esto de entrada con la parte de la disuasión y con la parte de la prevención juega un papel importante, felicito al gobierno, al director general de la policía, por la iniciativa que yo creo que va de entrada a dar un poco de tranquilidad, no es que vamos a terminar con esto, esto no termina así ni ahora, pero por lo menos creo que habrá una medida que pudiera ser efectiva en principio. Mire, yo creo que sí, que ayer fue un gran encuentro, por la forma diáfana y sin ninguna restricción, excepto que en algunos temas el presidente pidió, como se llama, reservar hasta que se anuncien dos o tres detallitos pequeños, con embargo, pero desde el punto de vista para no matar cuando se realice esto. Al final esa fue la mayor información, la más precisa, no sin antes destacar algunos detalles que no salen necesariamente ahí en los medios, y es que llegó un momento, lo que se hizo fue presentar el informe estadístico de todos y cada uno de los hechos que han ocurrido en el país desde mayo hasta ayer, con un plan tecnológico que es obra del general Brown Pérez, Juan Jerónimo Brown Pérez, que es el que dirige eso, él fue el creador de este sistema, o el sustentador de esto, y ya lo había presentado antes en el C5, C-C5. Ocho años tenía presentándole a los periodistas el medio, el método que tenía ahí, y a los jefes de policía, y a los presidentes, y a los presidentes, y esto es lo que me dio todo el mundo. Mira, eso fue lo estelar ayer, y miren qué detalles. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. No, él tiene como siete años con esa cosa. O sea, que no hay nada nuevo ahí. Juan Jerónimo presentó a esos meses de 2013, 2014. A mí también. Preocupado por su policía y por los ciudadanos. Un trabajo hecho con calidad, y de un policía de verdad. Un policía a policía. Pues mira, un policía. Él lo presentaba personalmente. El gobierno, el presidente Abinader, inició el encuentro y presentó a Brown, y Brown directamente hizo las estadísticas, y el presidente le pedía estadísticas específicas. Que hay muchas áreas donde la gente cree que un polígono, que es el que más detalle, y por ejemplo, se sacó ahí a relucir todos los incidentes que habían ocurrido, por ejemplo, en Alma Rosa. Pero hubo un detalle que nos llamó la atención a todos, que fue una estadística que sobrepasó unos 800 atracos que ocurrieron en el distrito central, aquí en el distrito de ahí de Naco. Y todo el mundo se preguntó qué había pasado. El concierto de Bad Bunny. En el concierto de Bad Bunny, por esa tecnología, se destacaron 800 casos de... ¿En qué periodo de tiempo? No, en una... ¿En una noche? En una noche. Entonces eso disparó la... No, 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 no. ¿Dormí? 800 atracos en una noche. No, no atracos, no, perdón. ¿Y ya? ¿Y ya? Sí, retiro. ¿Pero hasta así? No, no, hubo una cantidad excesiva. Yo el número lo voy a revisar. Ok. Pero en exceso. Entonces, eso permitió que la policía viera y analizara eso. En el concierto siguiente se redujo a 10, 80, perdón, digo yo, 180 casos que se ocurrieron. Y en el concierto de Daddy Yankee, que fue el siguiente, eso se redujo. Entonces se le preguntó, bueno, es que cuando tú tienes la información, que es lo que dice Brown, que es lo que dice este proyecto, tú tienes la información, entonces tú puedes proceder y tomar los correctivos del lugar y al efecto. Pero las estadísticas se fueron a todos los niveles, de todos los tipos de atracos. Creo que el encuentro fue interesante porque el gobierno, el presidente Abinader, admitió varias cosas, sobre todo sociabilizar algunas medidas, en número uno y en número dos, anunciar, estableció que esto es un proceso a largo plazo. Para poder corregir este tema se necesitan unos 9 mil policías más. Y eso es dentro de dos o tres años. Primero, por un asunto de recursos. Segundo, por un asunto de preparación. Anunció ayer la creación de una nueva área para formación de los policías. Yo creo que fue interesante porque no fue para ir a decirle que la cosa estaba bien, sino que hay una intención. Perdóname, don Luis, ¿esa nueva área en Santiago o aquí mismo? Aquí mismo. Porque la de aquí está en San Cristóbal. Y se va a hacer una aquí para aumentar la preparación, no solamente académica, sino de instrucción de la policía. Pero, en definitiva, anunció que para poder cubrir este problema de seguridad ciudadana se necesitan unos 8 o 9 mil policías más. Entonces, eso de los cuadrantes se explicó porque esos dos es un... Tampoco se dijo que era una novedad, sino que eso viene de antes. Eso también se estableció. Pero hay una diferencia. Ahí se puso un listado de anuncios de todo lo que van a tener esos cuadrantes, desde dron, equipos. Y lo que más llamó la atención es que en primera fase lo que van a tener es macana. El primer uso es la macana. Yo he estado defendiendo eso aquí, que eso se había... Vuelve eso. Se había renunciado al uso de la macana. Vuelve la macana. En el cuadrito, eso fue lo primero que salió, la macana. Y luego las otras herramientas. Pero, al final, es definir que cada área esté cubierta por un grupo que es el que tiene que velar por lo que ocurre en esa zona, en ese cuadrante. Y creo que eso fue explicado cómo va el proceso de cada uno. Creo que es interesante, comenzando con el modelo de supervisar en tiempo completo las 24 horas cada zona de eso. Hubo un tema interesante. En la reunión participó que estuvo muy activa la procuradora fiscal Jenny Berenice Reynoso. Y dio detalles y explicó ahora cómo se estaba trabajando de manera conjunta y dio garantías del interés que hay. La procuradora general de la República. No, no, no. La procuradora junto contra la corrupción. No, ella era contra la corrupción. Era de persecución. Persecución. ¿Pero de quién debió estar ahí por la procuradora general de la República? Estaba Jenny Berenice. Yo sé que estaba ahí. Yo le vi una foto. Ahora, quien debió estar era la procuradora general de la República. Bueno, pero quien está trabajando directamente con este proceso es la procuradora Jenny Berenice. Doña Miriam delega mucho en Jenny. Y ella habló mucho de la procuradora y de su desvelo y de su interés. Muy bien hecho por Jenny Berenice cuando hacía referencia. Tuvo una buena participación. Pero a ese nivel, donde está el presidente de la República, debió estar la procuradora general. Gracias, Dani. Adelante, Luis. Sí. Hubo un momento, porque uno tiene que contar las cosas no salen aquí, ¿verdad? Sí, no, no. Pero uno tiene que hacer su observación. Para eso nos pagan aquí a nosotros. Porque si no nos vamos a contar. Claro que, por cierto, estuve preguntando que si... Porque ella se quedó adjunta la última vez que yo chequí. Y ahí estaban ministros. Ahí no estaba un viceministro en representación de Paliza. Ahí está el presidente. Ahí no estaba su jefe de policía. Ahí estaba el jefe de la policía. Ahí no estaba el viceministro de Interior. Ella es una viceministro de Justicia, como quien dice. Bueno, si en vez de Chu hubiera estado un viceministro de Interior, aquí estuvimos hablando de eso nada más. Pero como es Jenny... A la mano sea Jenny. Hizo buen papel Jenny ayer. Excelente. Sí. Y muy bien explicado. Fantástico. Que la nombre de la procuradora, entonces, la presidenta. Ella maneja el tema. Jenny maneja el tema. No, no. Porque ella lo maneja bien. Lo maneja muy bien. Bueno, entonces, que era una procuradora. Mire, el lunes 5 va a comenzar el operativo navideño. ¿Nombra la procuradora del 5? ¿La nombran ahí de procuradora? No, es la policía, carallero. Y a una pregunta que hice, que vi una foto del general Onofre, y en una madrugada, y el general... El de la Guardia, el comandante general. El de la Guardia, el comandante general. ¿Qué significaba eso? Porque eso salió así, ellos, como bebiendo de madrugada. Bebiendo no. Bebiendo no. Café. Tomando café. Tomando café. Y patrullando de madrugada. Estos muchachos son tremendos. Es que bebiendo... Oye, el café no se bebe. ¿Qué honor, hombre? Pero oye, el café no se bebe. Bebiendo de madrugada. Y no tomar un café. No, Luis, la gente hay que poner la cosa en contexto. Y usted no puede relajar. Tomándose un café. Y usted no puede relajar con la autoridad. Pero yo me estoy bebiendo un café. Usted no puede relajar con la autoridad. Dice que el que vio bebiendo de la madrugada, jefe de la policía. Y el comandante general. No, pero fue una pregunta que hice. ¿Y qué significaba eso? Que ellos estaban tomando café. Perdón, Luis, de la madrugada. Y quedó ratificado ahí que el ejército va a estar acompañando, no solamente ahora, sino hoy, y que esto es un comienzo para ir acompañando las labores de seguimiento. Y que quisieron dar una muestra de responsabilidad en eso. Por cierto, en un momento, un colega estuvo ahí refiriendo el hecho de que había ocurrido que todavía se están dando casos, o se dio un caso, de que en los pueblos están soltando por llamada de autoridades. Esa parte fue... Ah, eso ha vuelto ahora. Bueno, no, eso nunca se ha ido. No, no, espera. Eso nunca se ha ido. El presidente le reclamó a él que le dijera un caso, que en su gobierno se ha salido. No, le diría al presidente que los senadores, los diputados, los gobernadores sueltan gente. En Bonao, yo soy una denuncia de una ocupación de tierra en Bonao, y apresaron a los ocupantes, y a la media hora fue la gobernadora. Despacen mensajes. Y hubo que entregárselo. En Bonao, yo tengo ese caso, y a uno. Bueno, eso fue un tema que ahí... Y cuando más lo voy yo a la tierra, donde el fiscal fue un fiscal, ah, fue la gobernadora que dijo. Y una autoridad. Bueno, es que ahí viene un caso que fue debatido el tema de las garantías, de las pruebas y de una serie de situaciones. Entonces, ahí volvió a caer el tema garantista, y el presidente señaló que se está trabajando, y ahí Jenny Berenice tuvo muchos detalles, de cómo están afectando las garantías y los procesos. A tal punto que el 85%, lo que tú referiste, eso fue un tema ahí central de debates, el 85% de los delincuentes son reincidentes. Entonces, ahí hay un tema, ahí hay un esquema, y eso debe trabajarse con leyes y procesar y buscar la forma de cómo eso pueda ser resuelto. Porque, en definitiva, las leyes están afectando mucho. Y explicaba Jenny Berenice cómo los delincuentes a veces tienen más conocimiento que uno, y saben lo que le corresponde. En definitiva, creo que fue un buen encuentro a los fines de pasar balance y las autoridades dar las señales de qué está ocurriendo con el tema de seguridad ciudadana, conscientes de la preocupación que tiene la sociedad y sobre todo de que tienen que arreciar el paso, porque evidentemente ayer los medios que estuvieron ahí hicieron señalamiento de que la población está verdaderamente complicada. En una, el presidente refirió el tema de los motores y que le habían pedido los comunitarios el tema de que nada más fuera una persona. Yo lo planteé ayer, que eso era una teoría que se estaba manejando. Y el presidente admitió que en muchos casos y en lo adelante va a sociabilizar temas. Porque él dijo, eso no lo están pidiendo. ¿Usted se imagina que nosotros pongamos eso? O sea, ¿cómo hay una reacción? No, se fuñe el motoconcho, eso genera un problema. Y irse a eso sería irse a la parte fácil. Porque yo, aquí tenemos planteado 10 años, tenemos nosotros hablando de documentar, documentar adecuadamente a los que van en una motocicleta. Si usted no tiene la matrícula, si usted no tiene el seguro, si usted no tiene licencia que se corresponda con la chapa, usted no puede circular. A usted hay que pararlo y detenerlo de inmediato y de comisar la motocicleta. Pero eso yo no sé por qué al gobierno le es tan difícil. Yo acabo de venir. Una cosa tan sencilla, que es cuestión de triangular ahí las informaciones con impuestos internos, con la dirección general de aduana, con el Intran, con la DGC, algo tan elemental. Los gobiernos no han podido... Es que es una rutina. Danilo Medina se guayó, lo intentó y se volvió nada. Un disparate. Este gobierno dijo que lo iba a hacer y otro disparate también. Yo digo, pero ¿y es tan complicado eso? Entonces ahora vamos... Óyeme, yo lo dije ayer. Ahora están evaluando prohibir que dos personas ocupen una motocicleta. Solamente uno, el conductor, pueda andar en motocicleta. Eso se quedó ahí. Pero no puede ser. No, eso no va ahí. Si sabemos y vemos en las imágenes de video que son operadores de motocicletas los que están atracando, que son tres, cuatro motocicletas cada una con dos personas los que están atracando en los barrios, en el polígono central. Si lo sabemos, ¿por qué no actuamos entonces? Bueno, es de gran satisfacción saber que se dio un paso certero, Dani. Eso de la vigilancia 24 horas por cuadrante en el polígono central... Lo celebro yo. Yo lo celebro. De ahí para allá, bla, 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 bla. Es porque al final... ¡No! Y en el cierre... De ahí para allá. ¡Ah, bueno! De ahí para allá, todas esas pendejadas que babónico, ochenta, que Yankee 10, que qué sé yo, que baila, bla, 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 bla. El patrullaje... Esa ley es garantista, que son los incidentes. Toda esa vaina no la sabemos de memoria. Eso es volver con la misma teoría. Ahora, eso que usted dice, que Dani había apuntado y que lo hicimos no me hubiera dicho, eso va a funcionar. Y garantiza que aquí, por lo menos, en el polígono central, en los 13 cuadrantes, va a reducirse sustancialmente la inseguridad. Considerablemente. ¿Por qué es lo que funciona? Eso funciona. Es lo que funciona, ya patrullaje. Entonces, eso va a contar con el sistema, como he dicho, de estadística, de los puntos críticos, las horas, los días, los sectores, los equipos, instrumentos... Y cámara, y cámara, sistema de cámara. Y sistema de cámara. Entonces, el viernes se darán los detalles de Operativo Navidad 22, y el lunes comienza esto de los cuadrantes, con base a todas esas informaciones. Hay que contratar más policía. Luis, miren, la macana, una macana para cada gente, y esa ocho horas rotativa en el cuadrante, miren, con eso se resuelve el problema. Bueno, no, se resuelve, pero se atenúa bastante. El patrullaje, el patrullaje. Los delincuentes, cuando ven a la policía en la calle, se recogen. Se recogen. Por eso me gusta que usted acaba de decir. Ellos saben, y hay un vínculo entre la comunidad, y la gente que vive en el sitio, y los serenos de estar en la noche en un negocio, que conocen a los policías en el día, conocen el operativo, y saben el tigre que anda por ahí, que no es de por aquí. Y esos tigres se quitan, no se meten por ahí. Y eso es lo que funciona, y es lo que ha funcionado siempre. Siempre. Todo el tiempo ha sido así. Y aquí cuando tenemos siete meses diciendo, señores, se va a deteriorar la vaina, porque es que el patrullaje desapareció de la calle. Vengo para acá en la mañana y no lo veo. Yo tengo seis meses diciéndolo. Y seis meses deteriorando la situación. Incrementándose la inseguridad, porque habían quitado a los policías de la calle. ¿Por qué? Yo no lo sé. Estaban tal vez entrenándolo, estaban comprándole macanas. Yo no lo sé. Desaparecieron. Ahora van a volver a aparecer. ¡Qué bueno! Y ojalá y sea de verdad. Porque yo no sé por qué hay que parar el lunes para eso. ¿Por qué no salieron ayer? Porque ese tipo de anuncios se hacen regularmente, y lo he contado aquí, lo contaba la pasada semana. Para esta fecha, ya el acto en el palacio de la policía, con 500 o 600 policías en la esplanada central, y la camioneta con la centella prendida y los motores, ¿ya lo habían hecho? ¿Para esta fecha? ¿Para operativo de Navidad? Comenzando diciembre, sí. Yo no sé por qué estamos haciendo tanto. Lo he inventado para la calle. Ayer debió estar en la calle. No, pero eso fue lo que comenzó. Y vimos la foto de Onofre, del general del ejército, de eso, porque realmente está ahí. Pero mira, un tema... Hay un mensaje con eso. Sí, hay un mensaje. Está claro en que hay que generar la percepción de que hay presencia militar importante. Porque eso de divulgar o de ir el comandante general del ejército con el director general de la policía a patrullar en la madrugada es para generar la percepción de que el gobierno está reaccionando a una preocupación casi generalizada. Otro detalle del viernes pasado es una conferencia de prensa que dan ahí en la Kennedy cerca de los corripios del negocio de electrodomésticos para anunciar la inspección del director general de la policía. No en la policía, en la calle, no en la prensa. Queda la policía para decir estamos vigilando la zona, el comercio. La policía parece que ha entendido o el gobierno ha entendido que hay que generar esta percepción. Y que, bueno, yo lamento que en la rueda de prensa o en el almuerzo de ayer debió estar el presidente de la Suprema Corte de Justicia ya que estaba Jenny en representación de doña Miriam Germán, la procuradora general de la República. ¿Saben por qué? Porque ese es un tema de esta naturaleza. El tema es de la justicia también. Los reincidentes, ese 85% es porque hay un fallo, hay una falecia en el sistema de justicia de la República Dominicana. Entonces el tema no es solo del Ejecutivo, no es del presidente de la República. La mesa tiene más de una pata. Así es. Está la parte que corresponde al Poder Ejecutivo que lo detenta el presidente de la República, está la parte del brazo de la política criminal del Estado que la ejecuta la Procuraduría General de la República, y está la otra parte de la justicia. Y estará la otra parte del poder, el primer poder del Estado que es el poder legislativo por si tenemos que modificar leyes, si tenemos que resolver el tema del Código Penal, estancado, atascado. Entonces es de eso de lo que se trata. A veces vemos la parte cómoda, nos sentamos, hay la delincuencia. Pero esto es más complejo, como yo siempre he planteado. No es del pobre, estén de la policía, no es que estén en el ineficiente. Ustedes lo dejan, a lo mejor comienzan a comerse el país y matan a la gente. A lo mejor, ¿verdad? Dicen que tiene los juegos pesados. Pero ese no es el tema. El tema es mucho más complicado y tenemos que asumirlo. Esa parte. No estoy de acuerdo con eso. No es, pero es que usted dice que tiene los juegos pesados. Y yo creo que él tiene los juegos pesados. Pero mire, Dani, yo creo que usted ha puesto un punto clave, porque a propósito de lo de Jenny Berenice, ella señaló que a partir del 2002, cuando se aprobó el Código de Procedimiento Penal, el país es más garantista del mundo, inclusive que los países nórdicos, y dijo, no es razonable que haya una persona con tres procesos penales abiertos y esté en libertad. Sí. También, por un tema de procedimiento, con tres procesos y está abierto. Y dice que... Pero sí, perdónese. El robo... A usted le roban. Y usted va a la policía allá, ponen la querella, van a la fiscalía, y al ladrón es que le ponen un abogado, usted tiene que pagar suyo. Pues exactamente. Pero dice, también informado, el robo... Y le pagan al ladrón y le tienen a mí para interrogarse. Por eso es que yo creo oportuno sentar ahí también el de justicia. Dice Jenny Berenice, o explicó, motivó, que el robo es el delito más procesado y el menos condenado en el país. Entonces, tenemos ese tema y gente con tres procesos abiertos y está suelto. Eso es grave. Entonces, al tratar todos esos temas, por eso tuvo tanto peso y valor el encuentro de allá. La directora de...